¿Qué tal? Hoy vamos a ver el volumen de la pirámide cuadrangular. Recuerda que una pirámide tiene como características el poseer una sola base y caras laterales triangulares que convergen en un vértice llamado cúspide. Por otra parte, el volumen de una pirámide cabe tres veces en un prisma de la misma forma y de las mismas dimensiones. Aquí tenemos una pirámide cuadrangular. Como su base es un cuadrado, mide de lado 3 centímetros. Recuerda que el cuadrado tiene cuatro lados iguales. Así es que todos sus lados medirán tres centímetros. Y como segundo dato, tenemos que de altura de la pirámide son 15 centímetros. La fórmula para sacar el volumen de cualquier pirámide es volumen igual a área de la base por altura entre tres. Y, haciéndolo más pequeño, diríamos que es volumen igual a área de la base por altura entre tres. En este caso, la base es un cuadrado. Por lo tanto, el área de la base es lado por lado. Después, lo multiplicaríamos por la altura de la pirámide y al final se dividiría entre tres. Vamos a la sustitución. De lado son siete centímetros por siete centímetros. Porque la superficie de un cuadrado es lado por lado. Al final, se multiplica por quince y se divide entre tres. Porque ya dijimos que el volumen de una pirámide cabe tres veces en un prisma de la misma forma y de las mismas dimensiones. Ahora, yo te recomiendo siempre que saques primero el área de la base. Como es un cuadrado, es lado por lado el área de la base. Lado por lado son siete por siete, serán cuarenta y nueve centímetros cuadrados. Una vez que ya tienes el área de la base, entonces es mucho más fácil seguir con el procedimiento. Porque ahora lo multiplicarás por la altura de la pirámide y al final se dividirá entre tres. Si multiplicas cuarenta y nueve centímetros cuadrados por quince, vas a obtener setecientos treinta y cinco centímetros cúbicos. Y si eso lo divides entre tres, obtendrás que el volumen de la pirámide cuadrangular es de doscientos cuarenta y cinco centímetros cúbicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!